En 10 días se regresará a la acción del Fútbol Sala de la Liga Premier y en el equipo de PZ Futsal no quieren perder el ritmo de competencia por lo cual durante este impas por la participación de la selección de Costa Rica en el Mundial de Colombia realizaron varios partidos de fogueo Bueno sí, gracias a Dios, lo importante es los minutos efectivos que podamos realizar del trabajo que queremos y creo que hoy fue un día en que trabajamos, sacamos conclusiones sumamente positivas de lo que queremos de lo que viene, entonces todo es ganancia, o sea todo es ganancia dejando de lado el marcador creo que el aprendizaje de los muchachos como se desenvolvieron el día de hoy creo que es lo rescatable a toda costa Ver algunas figuras y que los jugadores continúen con el ritmo que traían antes del impas es lo que buscan con estos partidos Sí claro, como te digo, evidentemente aquí lo que a uno le importa es ver el trabajo y el desempeño de los muchachos trabajando bajo presión, etcétera, etcétera y creo que aquí lo rescatable como decís vos es jugadores que tal vez habían tenido pocos minutos que hicieran minutos, que trabajaron un poco más y los resultados se ven reflejados en el terreno, verdad entonces, gracias a Dios, contento porque se sacan conclusiones positivas contento porque el equipo mantiene un ritmo y un nivel adecuado y óptimo de cara a lo que viene que es Liga Premier Algunos jugadores se pueden mostrar en estos amistosos que sirven principalmente para ver nuevas figuras y ganarse un chance en el primer conjunto generaleño PZ Futsal sigue luchando en el grupo dentro de los primeros cuatro lugares PZ Futsal sigue luchando en el grupo dentro de los primeros cuatro lugares